Puedo conocer toda la Biblia, puedo conocer todo el mensaje, pero si no soy sellado o necesitamos estar dentro del arca sellado porque cuando no entro al arca, él no pudo salir más hasta cuando Dios le abrió el arca el arca no la selló Noé, Dios la selló lo cual significa que tú y yo, no importa como estemos en esta vida, Dios tiene que sellarnos por eso que vemos tanto hermano descarriado están bajo la bendición de Dios, pero falta que sean sellados Jacob tenía la bendición de Dios, pero faltaba que fuera sellado, era tramposo cuando tenemos obligación, el creyente tiene obligación de congregarse el día domingo si no es un descarriado porque nos congregarse el día domingo, porque estamos celebrando el día de nuestra resurrección y todo creyente que no actúa así mi hermano es un descarriado espero que no se enojen y los hermanos que están por la red también me escuchen, no se enojen Dios dijo yo me alegré con lo que decían a la casa de Jehová iremos Pablo dijo no como algunos tienen por costumbre son creyentes pero tienen malas costumbres son creyentes pero tienen malas costumbres y vienen cuando quieren no se han dejado esclavizar por el Espíritu Santo necesitamos entrar ser soldados ser soldados de Jesucristo y un soldado obedece a su capitán obedece a su general y al comandante jefe no se manda solo tiene usted margenio tiene algo que usted lo hace hablar cuando no debe hablar oh Dios póngalo aquí ahora póngalo allí ahora observen el fuego del altar bajar y quitarle eso mire como el amor de Dios consume eso mire todo ese egoísmo vil la manera como usted le ha estado hablando a su esposa la manera como le ha estado hablando a su esposo la manera en que le ha estado hablando a su vecino la manera como le ha hablado de las personas en la iglesia ponga eso sobre la verdad esta mañana que el fuego de Dios bajará y le quitará eso y el amor divino arderá en su corazón tiene usted enfermedad póngala sola al altar Señor aquí está crea en mí un espíritu limpio crea en mí un poder de santidad vean lo que Dios hará vean lo que Dios hará en esta mañana amén amor a Dios amor aMé Vengo a cargarme porque yo voy a lograr